¿Qué es la norma antiabuso en relación con los gastos financieros? ¿Deudas intragrupo para la adquisición a otras entidades del grupo de participaciones en sociedades o para la aportación a fondos propios de sociedades, salvo que el contribuyente sea capaz de probar que ha existido una motivación económica válida que justifique la operación? En la línea con dicha normativa es importante resaltar el criterio mantenido por la Audiencia Nacional en su sentencia dictada el pasado mes de febrero de 2013 en relación con el caso Accenture. En este caso la norma aún no estaba vigente respecto de los años afectados por la inspección de Accenture, pero igualmente es de destacar la utilización de la vía del fraude de ley, hoy en día conflicto en aplicación de la norma, para resolver este caso en contra del contribuyente. ¿En qué consistió la estructura de Accenture? Consistía en que una sociedad matriz, matriz luxemburguesa que participaba en una sociedad española, Adventure SL, constituyó una niuco en España a la que por un lado aportó el 8% de su sociedad española y el restante 92% lo adquirió mediante compra-venta apalancada. Es decir, la niuco española se financió para adquirir la sociedad española con deuda financiada por la matriz luxemburguesa, de tal modo que los ingresos financieros derivados de esta deuda tributan en Luxemburgo de forma muy reducida, mientras que en España se genera un gasto financiero deducible al 30% en el impuesto sobre sociedades. La administración española acudió a la inspección a la figura del fraude de ley, hoy en día conflicto en aplicación de la norma, para regularizar dicha situación y entender que los gastos financieros ocasionados en España no eran fiscalmente deducibles. Los gastos financieros ocasionados en la niuco española son deducibles vía la aplicación del régimen de consolidación fiscal, con lo cual se compensan las bases imponibles negativas. Obtenidas por esta sociedad con los beneficios obtenidos por otras sociedades del grupo, mientras que el ingreso financiero no tributa en Luxemburgo. El grupo, el contribuyente, no fue capaz de demostrar ante la administración española la existencia de motivos económicos válidos que justificasen esta operación. Por tanto, habrá que revisar este tipo de operaciones y adoptar las máximas cautelas en este tipo de reestructuraciones empresariales. ¡Gracias!